Hola chicas, en este video quiero compartir rápidamente con ustedes el unboxing de la Vintage Bag del mes de agosto y al final les estaré diciendo como pueden hacer para participar para obtener una como esta de regalo Este mes la bag vino llena de productos de la marca ELF, como podrán ver vino con un delineador, con una pequeña paleta de 4 sombras con un lápiz labial y también con una especie de mascarilla para los labios Si te quieres ganar una como esta, tan fácil debes seguir las siguientes reglas En la cajita de descripción están todas las instrucciones que debes seguir Lo primero es que debes suscribirte a nuestro canal y si ya estás suscrita no pasa nada La siguiente es que debes en los comentarios, debes decir a través de tu cuenta que debes ser pública que quieres participar El sorteo estará abierto desde el día de hoy 11 de agosto hasta el 21 de agosto Así que ya sabes, deja tu comentario para que puedas participar ¡Chao!